Estamos por la tarde ofreciendo primero para los estudiantes una actividad de todo lo que sea género urbano. Los chicos vinieron a bailar, hicieron graffiti, que después lo regalaron a los chicos que se acercaron a participar. Después se sumaron muchos chicos que quisieron bailar, participar. Y bueno, estamos muy contentos de que se haya convertido un poco en un espacio en el que un montón de artistas surgieron y participaron del evento. Así que muchos de los chicos acá de Vilela, que tenemos muchos artistas, así que bueno, estamos muy contentos de que todavía están y siguen participando, siguen sumándose. Se acercan jóvenes a decirnos, quiero cantar, quiero esto. Así que bueno, se convirtió un poco en un espacio para que los chicos se acerquen y participen. Bien, ¿hubo sorteos también? Hubo sorteos, sí, todavía seguimos sorteando. Así que por ahora recién vamos por la mitad, así que sí, tenemos muchos sorteos y muchos premios. Bien, ¿toda la familia participó? Participaron todos, sí, muchos chicos, también padres, niños, que se acercaron mucho. Así que estamos en eso. ¿Agradecimientos? Al Intendente Colo, que confió en mí y bueno, al Desarrollo Social, que nos ayudó en todo. Y a la Secretaría de Gobierno, Daniela.